Bienvenidos a la cuarta edición de la Feria de las Profesiones. Quiero dar la bienvenida al excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de Torrejón, alcalde de la Corte de la Corte, la directora de área territorial, Marín Vestín, directora comercial de empresas de CaixaBank, Mar Santana, muchas gracias por estar aquí. Alcaldes, concejales, de ayuntamientos de corredor, representantes sindicales, empresariales, miembros del tejido formativo, miembros de las distintas fuertes políticas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Especialmente, y como se puede hoy, porque no se oye, hay que darles las gracias a todos los alumnos que nos acompañan hoy y que gracias a ellos esta feria tiene sentido. Porque ellos son los verdaderos agentes del cambio y los verdaderamente importantes en un evento de este año. Además hay que agradecer a la ciudad de Torrejón que por segundo año consecutivo nos vuelve a acoger en esta feria de las profesiones y sobre todo demostrando el interés común que tenemos de agotinar las profesiones cualificadas que realmente necesitamos en este momento en las empresas y las empresas en un entorno que es único y esencial para todos. No me gustaría alargar esto porque no se oye y porque creo que el sentido está en visitar los stands, pero sí que me gustaría hacer un poco mención de los estudiantes, de los 3.000 estudiantes que están hoy, 3.000 jóvenes a los que queremos dar a conocer las familias profesionales más demandadas en las empresas de la zona de Madrid-Ceste en un espacio único de colaboración público-privada y que tiene un objetivo, orientar, inspirar y despertar la invitación profesional de los jóvenes para reducir la tasa de abandono escolar y promover sobre todo el desarrollo económico-social de la región. En este momento quiero insistir en la importancia de la formación profesional, la formación profesional como puerta de entrada en el mercado laboral y creo que es algo en lo que todos debemos poner en valor y debemos insistir. El año pasado aumentó el número de inscripciones en más de un 5% y creo que, aunque es un éxito, debemos insistir en eso y contribuir entre todos, instituciones, empresas, centros formativos y ayuntamientos en fomentar esta puerta de entrada esencial en el mercado laboral. Todavía estamos lejos de cubrir lo que necesitan las empresas y por eso esta feria es esencial. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los organizadores, a la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección de Área Territorial Madrid-Este, al Ayuntamiento de Torrejón, a todos los ayuntamientos aquí presentes y a Caesada actualiza por su constante apoyo. Creo que es esencial ir de la mano y sobre todo compartir la misma misión y objetivos. Y ahora, como esto es imposible porque hay mucho ambiente y muy buen ambiente y creo que tenemos que aprovecharlo, quiero dar la palabra a Marc Santana-Royal, directora comercial de empresas de Caesada, para que comparta unas palabras con nosotros. Sin más, quiero daros las gracias y espero que todos disfrutemos y que sea un día enormemente atractivo para los jóvenes. Gracias. A ver, hola, 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 ¿me dais unos momentitos de atención? Oye, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuarta serie de las profesiones que han puesto en marcha la Asociación de Empresarios de Lenares junto a Caesada Dualiza, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Tonozón. Es una iniciativa que consideramos que es fundamental. Fundamental porque permite que en un momento tan determinante para los 3.000 estudiantes que estáis hoy aquí, poder orientaros en vuestro desarrollo profesional. Es también muy importante porque está contribuyendo a visibilizar la formación en un área tan importante como la formación profesional. Prueba del compromiso de Caesada con la formación profesional es Caesada Dualiza. Es una de las pocas fundaciones que existen en España comprometida con el impulso a la formación profesional. ¿Qué queremos hacer con esta fundación? Pues queremos que sea un puente entre los centros educativos y las empresas. ¿Para qué? Para que los estudiantes y las estudiantes salgan mejor formados con una formación más adecuada a las necesidades de las empresas. Y paralelamente, esto va a permitir que las empresas también dispongan de una mano de obra más cualificada y más adaptada de manera más rápida a las necesidades reales de la producción. Hemos elaborado, en Caesada Dualiza, un observatorio de formación profesional. Sabéis que este año se van a promover 162.000 oportunidades de trabajo para jóvenes. Y de estas, casi 40.000 van a estar destinadas a la formación profesional. Por lo tanto, son muy buenas noticias para todos los estudiantes y las estudiantes que estáis aquí en prisión. Esos 40.000 oportunidades reservadas para hacer la formación profesional por parte de Caesada Dualiza y también por parte de la Asociación de Empresarios, del Ayuntamiento de Torrejón y también de la Comunidad de Madrid, lo que nos toca es anticiparnos, adelantarnos para poderos de la formación que necesitáis. Y por este motivo, estamos en esta oferta. Por último, me gustaría hacer también referencia, como os comentaba, al impulso y compromiso de Caesada Dualiza con la formación profesional, sin olvidar, por supuesto, que estamos comprometidos porque sabemos que la educación y la formación es el futuro de cualquier sociedad. Y sabéis también que para Caesada Dualiza nuestro ADN fundacional fue un área social de contribuir a la sociedad en todas las facetas en las que desde nuestra humildad podamos hacerlo. Y por último, ya que estamos rodeados de estudiantes y estudiantes, me gustaría hacer referencia a una plataforma, un banco que tenemos específicamente para la gente joven, que es el Imagine Bank. O sea, que por favor, cualquier necesidad, no solamente formativa, sino financiera que tengáis, estamos Caesada Dualiza para acompañaros a los estudiantes, a los centros educativos y, por supuesto, a las empresas del corredor del ENADES, que sabemos que tienen tantísima importancia para el PIB de la economía en la madrileña. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es pleno tener la oportunidad de sanargar como directora del área territorial Madrid-Ceste en ocasión de la celebración de esta cuarta edición de la Feria de las Profesiones de Linares a las autoridades de la Comunidad de Madrid que nos honran hoy con su presencia. Junto con los responsables de la Asociación de Prensarios del Corredor de Linares-AERN, su presidenta, a la amiga, doña Laila Escudero, a doña Marcia Urbana, directora comercial de la empresa de Madrid-Casabal, así como al señor alcalde de Alejandro Navarro, Alejandro Navarro, que en esta ocasión como especial nos recibe en la Oficina de Trión, en esta ciudad de nuestra zona que siempre le destaca por su iniciativa, su generosidad y, por supuesto, a todos los centros educativos, equipos educativos, los profesores alumnos que participan en esta pandemia. Sabemos, como bien se acaba de comentar, que la inserción laboral de los alumnos que eligen la formación profesional es muy elevada. Las empresas necesitan implementar el número de trabajadores cualificados. Todos los institutos presentes en esta feria nos muestran que no ofrecen principios formativos de grado mero y de grado superior de la mayor calidad de docentes y alumnos nos enseñan aquí de la forma más motivadora posible de la mano de las empresas de la zona el qué, el cómo y el para qué de la formación profesional. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Gracias. 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 Muy buenos días. Buenos días, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a esta cuarta inición de la Feria de las Profesiones. Segunda vez que se realiza en Torrefon, segundo año consecutivo. Dar las gracias, desde el Ayuntamiento de Torrefon de Ardó, por una cosa de otra manera, a las empresas que participáis, a todos los centros que hacéis esto posible, dar las gracias en especial a EDE, a su presidenta, a la LIB, así como a la CAISA por estar hoy aquí. Saludar también a todas las autoridades, a todos y a otros municipios, así como a los representantes sindicales y a todos los trabajadores municipales que lo hacéis posible, la gente de protección civil, un millón de gracias. La FP necesita espacios como este, necesita espacios donde las empresas y las distintas instituciones, en este caso estamos hablando de los institutos con esta formación, vengan a exponer qué es aquello que pueden ofrecer para el futuro de todos nuestros jóvenes. El desempleo es uno de los principales objetivos, uno de los principales hándicaps con los que nos encontramos en las distintas administraciones, así como en las distintas empresas. Combatirlo, gracias a este tipo de metodologías, es muy importante y ese tiene que ser el objetivo. Entonces, gracias a este tipo de felias es por lo que podemos tratar de acercarnos a todos los jóvenes que están en un momento complicado en el que tienen que decidir cuál va a ser su futuro y en ningún caso pueden descaptar la FP, porque la FP al final lo que está haciendo es poner en valor unos conocimientos que las empresas las están demandando de forma urgente a la hora de incorporarse a todos los jóvenes a sus distintas empleabilidades. Desde aquí saludar, aunque ahora nos pasaremos a los tres institutos en especial de Torrejón, desde aquí a algunos de sus directores, que está por ahí el Evo Felipe, Valle Inclan, le he visto por ahí, me faltaba el Isaac, me ha explicado, ahora pasaremos desde aquí, ahora pasamos a saludarlos también. Y nada, pediros a todos los jóvenes que aprovechéis esta oportunidad, dar las gracias que desde Torrejón pondremos todo lo que sea necesario en el asador para que esta feria se siga celebrando en el principio que sea posible, pero que si tiene que ser aquí en Torrejón lo haremos mejor aún, trataremos de poner en valor todo aquello que se hace, porque nos encanta, nos encanta ver a tantos jóvenes, nos encanta ver esto lleno de hormonas, funcionando y trabajando por su futuro. Pues sí, más gracias a todos y de verdad, me contigo muy bien. Gracias, muy bien.